Cada comunidad autónoma tiene sus especificaciones y su propia idiosincrasia y, de hecho, lo estamos viendo como determinadas comunidades autónomas han pedido que su fase 1 sea algo distinta o matizable con respecto a otras regiones. Nosotros estamos pensando también, y hoy el consejero de Sanidad le trasladará una serie de peticiones al ministro de cara a poder adaptar la fase 1 a nuestra realidad. Desde luego lo que buscamos es que sea lo más cercana a la realidad económica y social de nuestra región, siempre y cuando se garantice, evidentemente, una serie de compromisos y de reglas de seguridad, de distanciamiento social, etc. No descarto que también se pueda solicitar algo similar a lo que usted comenta, pero lo que también le reconozco es que no se ha abordado el caso concreto de las personas que acuden al monte en la Comunidad de Madrid. Si vemos que es una necesidad, si vemos que tiene sentido y que se puede legislar de alguna manera de forma garantista, pues lo haremos, pero no ha estado a día de hoy en la agenda.